Buenas, ¿cómo no va bien? Espero que esté yendo bien y hoy venía a mostrar la web de sencismo Bandicam, ¿bien? Es el programa que yo utilizo para grabar normalmente, ¿bien? y me refiero normalmente porque en este momento no estoy grabando con Bandicam, sino estoy grabando con Filmora, de hecho, para poder estar utilizando Bandicam, de hecho, poder usarles como utilizar Bandicam, ¿bien? Si ven que estoy en el vestido igual que en el video anterior es porque, de hecho, grabé los dos videos en el mismo día, ¿bien? Yo suelo hacer eso, suelo hacer grabar tres, cuatro videos, varios tomas del mismo video, en el mismo día y después voy editando de a poco y a medida que voy editando, voy subiendo, ¿bien? Cosas de poder subir más o menos un día por día, ¿bien? Es más o menos lo que me lleva a mí, un video me lleva prácticamente a un día, entre grabarlo y editarlo y reintegrarlo y un montón de todas las vueltas, me lleva bastante tiempo, ¿bien? Aclarado esto, vamos con lo que tiene que ver con Bandicam, ¿bien? Bandicam tiene, este es el programa, cuando la primera vez que lo abrimos, se ve así, de esta forma, esta es la forma simple, ¿bien? Se llama caso, yo decía algo que decía en Filmora, es que este formato es algo bastante clásico ya, ¿bien? actualmente ya es como bastante estandarizado que tenga este tipo de botones, una botonera así, ¿bien? Una, algo bastante visual, ¿bien? ¿bien? Aquí lo que vamos a hacer es elegir, grabar en pantalla, o sea, una ventana, por ejemplo, ¿bien? Yo pongo, pongo, ¿bien? ¿Ven ese bordecito que ven ahí? Si no, pantalla completa, se me vería, un borde, un breta más allá completa, yo, es de que yo lo suelo usar, como ven, a veces me viene a aparecer esto, ¿bien? porque yo lo suelo utilizar para saber más o menos el tiempo que va grabando y ver que está grabando, ¿bien? y obviamente esto se puede poner apacidad, por ejemplo, más ahí, por ejemplo, si me lo presenta, pasa que se difumine, ¿bien? o se puede desancar, ¿bien? Se puede grabar por ventana, por ejemplo, yo pondría ventana, y como ven, cuando subo grabar ventana, lo que busca es la parte interior de la ventana y no solamente la parte exterior, ¿bien? Yo quise grabar la cámara, por ejemplo, de este programa, me vengo acá, diseñar la cámara, ¿bien? y bueno, después lo que sería, después, pues, grabar ese guirratón y cosas por el estilo, ¿bien? este no lo he utilizado, este formato de ese guirratón nunca lo he utilizado, así que no sabría, si no se usa pero, por ejemplo, también se puede grabar rectángulos de una forma determinada, ¿bien? entonces, por ejemplo, tenemos que el video si o si queda en 1080, ahora ponemos un rectángulo de 1080, todo lo que, digamos, que se renderice va a ir a ese rectángulo, por ejemplo, ¿no? o poner una ventana, en juego un modo de ventana, si tenemos un monitor más grande que 1080, o si tenemos un monitor 1080, y lo que vamos a ver en 720, por ejemplo, sería esto, ¿no? poner un rectángulo de un tamaño determinado y después arrastrar la ventana a ese tamaño, ¿bien? eso sería otra opción, ¿bien? yo, por lo general, es encontrar ventana y listo o encontrar ventana, o si cuando llega completa, ¿bien? son las funciones más fáciles, ¿bien? después podemos capturar un juego, ¿bien? entonces, por ejemplo, en este caso, en este caso no me deja posicionar un juego, ¿bien? lo que es, lo que acá reconoce como juego, ¿bien? es cualquier pantalla, es cualquier ventana que tenga, esté hecha, corra sobre OpenGL, o sobre Direct, ¿bien? que son los APIs, por donde se renderizan ciertos programas, ¿bien? los juegos están o en OpenGL o en DirectX, ¿bien? entonces, esa es la forma fácil de encontrar un juego, ¿bien? porque lo que hace es buscar la API, básicamente, ¿bien? entonces, podríamos hacer, no sé, en este caso, por ejemplo, esto no está en, esto no, este, este esta pantalla no está en OpenGL ni en DirectX, sino que está en, en otra cosa, ¿bien? después, HDMI, por ejemplo, es cuando queremos grabar, por ejemplo, una cámara, ¿bien? si queremos grabar una entrada de HDMI, se podría hacer una capturadora, por ejemplo, una capturadora si, por ejemplo, tenemos una capturadora de, o queremos conectar, por ejemplo, el Play a la PC, o cosas por estilo o una capturadora, podríamos grabar desde esa capturadora, ¿bien? cualquier cosa que se pueda meter para HDMI, o por USB, ¿bien? en mi caso, lo único que yo tengo es la cámara, pero la cámara, en este momento, yo la estoy utilizando entonces, yo lo que suelo hacer, bueno, cuando yo hago un video en el que estoy hablando solo de la cámara, ¿bien? lo hago de esta forma, tengo acá, selecciono el dispositivo, busco la cámara realmente tengo que adaptar el tamaño de, después tengo que, la parte de configuraciones avanzadas y adaptar la resolución a la resolución de mi cámara, pero eso es esa parte, ¿bien? bueno, el cambio permite ver los formatos, ¿bien? por lo general, nosotros vamos a dejarlo en, yo, por ejemplo, este, esta mía graba hasta 120, creo aunque el cambio, el caso son de 75, yo pongo acá, 640 por 640, ¿bien? ahora estoy grabando a 30, porque, ya te dije, Camtasia tiene el límite de 30 frames el desentregasado es, si vamos a escalarlo, ¿bien? si nosotros no estamos, si va a escalar esa imagen, llevaría un desentregasado para que se escale de una forma uniforme, ¿bien? y bueno, incluso acá podríamos venir acá seleccionando, ¿bien? lo que vamos a agrandar, bueno, aquí debemos capturar la imagen, bueno, vamos a cerrar acá, ¿bien? y acá lo que tenemos es, opción de bañar el micrófono, opción de añadir efectos al cursor de ratón y opción de poner una cámara, ¿bien? esos están todos en el mismo, entonces vamos a abrir, y vamos a ver que están todos en el mismo lugar ¿bien? vamos a hacer aquí webcam vamos a elegir la webcam la que vamos a tener, vamos en formato de salida, ¿bien? el lugar donde deberá estar, ¿bien? por ejemplo, en este caso se vería acá en el costado no, obviamente nada bien, porque la estoy usando para grabar o sea, estoy mostrando por la cámara, por tanto, acá no se puede ver, ¿bien? o se está utilizando la cámara, ¿bien? y el tamaño, bueno, por ejemplo, yo acá voy a usar el tamaño, el gran tamaño, como ven eso sería, esto es el tamaño del video final y esto es lo que ocuparía la pantalla ocuparía la, perdón la cámara en la pantalla, ¿bien? yo por ejemplo, lo voy a chicar, vamos a ponerlo ahí en 30% cosa que se ve ahí chiquito, ¿bien? ¿bien? se puede guardar la cámara por separado, por ejemplo por si nosotros, que no estuvimos seguros o sea, que nosotros en algún momento puede pasar que en el video haya algo importante acá, por ejemplo donde yo puse la cámara entonces podríamos guardar el video aparte cosa que nosotros inmoviendo, o sea, in cortando ese video inmoviendo el lugar, cosa que no tapar las restas cosas, ¿bien? yo por lo general pongo archivo de salida, ¿bien? así nomás pues, en algunas ocasiones me puse de esta forma pero el problema es que, es que pesan un poco más los archivos entonces, si tenemos alguna capacidad de almacenamiento que es decir, sabemos que seguramente, que es seguro que vamos a ir para la edición del otro lado o si vamos a ir a editar del otro lado si vamos a utilizar Filmora o algún otro para editar podemos poner acá, guardar el video en cámara guardar el video como archivo separado ¿bien? se puede ver en la lista previa también pero la lista previa tiene que ser en modo juego en modo juego si pongo una lista previa cuando estamos grabando de otra forma, no bien y bueno, esto sería lo que es la parte normal, ¿bien? incluso acá por ejemplo, cuando yo estoy grabando va a pasar acá un buffer esto de acá es el volumen control, ¿bien? bueno, acá también tenemos la parte de sonido que nos permite grabar el sonido nos permite grabar dos audios por ejemplo, el primero va a ser el sonido de la computadora y el segundo va a ser un micrófono ¿bien? podríamos, o sea, lo que va a hacer este va a ser que nos va a crear dos archivos de audio o un archivo de audio con dos pistas una pista va a tener el micrófono o sea, el sonido principal y la otra pista va a tener el micrófono entonces, nosotros vayamos si editamos de esa forma inevitablemente vamos a tener que ir a un programa de edición y fusionar esas dos esas dos pistas si no, debemos poner mezclar sonido primario y secundario en una sola pista y lo que va a hacer básicamente es las va a mezclar, ¿bien? pero ahí cuando se puede presentar el problema de mezclar los sonidos en este caso de hacer esta mezcla es que se pueden fusionar los volúmenes ¿bien? entonces puede ser que por momentos el audio de la pantalla esté muy alta o el micrófono esté muy bajo o muy alto el micrófono y cosas que se mezclan entonces no es muy recomendable ¿bien? en ese caso es cuando se separan los audios ¿bien? por uno por su lado después se editan en Audacity o en otro programa de editor de audio o en otro editor de audio se hace si, ahí se hace si se hace una sola pista ¿bien? se hace una sola pista pero ahí se más o menos nivelan los volúmenes cosa que durante todo el tiempo se escucha tanto la voz como el como el la música de fondo bien entonces yo suelo utilizar así sin sin mezclar el sonido cada pista por su lado y punto ¿bien? cada pista por su lado después se edita posteriormente ¿bien? por el trabajo completo ¿bien? vamos a hacer lo mismo el mouse también lo hablo mismo en mis videos y es que mis videos el mouse tiene una especie de color que básicamente es amarilla y bueno después cuando se agregan efectos ¿bien? el clic normal y el clic el clic el clic izquierdo en cambio de color ¿bien? se le puede agregar un logo que básicamente sería como una especie de marca de agua ¿bien? se le podría agregar un arcado de logo pero tiene que ser un un bbp tiene que ser un formato bbp tiene que ser un vector básicamente si no saben lo que es un vector bueno no importa normalmente si no saben lo que es un vector tampoco van a saber como se hace según como se hace entonces eh y bueno acá veamos la prioridad de grabación ¿bien? nosotros yo por el general le doy en alta ¿bien? para que sea bastante para que va a consumir un poco más de recursos pero mira lo que da siempre que se vean bien metí grabaciones si el frame no se mentaliza también yo le hago así eh usar método de captura avanzado ¿bien? yo eh usar método de captura avanzado yo lo suelo deshabilitar yo lo dejo muy bien así esto sería y esto sería más o menos lo que es la forma básica ¿no? después tenemos eh grabar pausar y eh este sería captura esto sería lo básico ahora vamos a tener a la parte avanzada que en la parte avanzada tenemos algunas cosas que ya vimos de hecho acá en el inicio tenemos ¿ven? bandicam guarda tiene crea una carpeta que si esta ¿ven? y ahí va guardando los archivos bueno yo acá tengo todos los archivos todo lo que grabo en los últimos tiempos ¿bien? o hay incluso archivos que son bastante pesados ¿ven? esto pesa dura 18 minutos y son 20 eh son mmm te llegas a un 4 ¿bien? de 26 minutos eh perdón 18 minutos de 26 minutos y como hay acá me dice la tasa de frame ¿bien? eh bandicam utiliza una tasa de frame variables ¿bien? cuando hay mucha información eh sube la tasa y cuando hay poca información la baja ¿bien? aunque eso también se hay que ajustarlo en en el preset ¿bien? eh es decir si nosotros vamos a estar grabando solamente de escritorio no necesitamos que esté tomando una caída impresionante porque tampoco que tenga mucha cosa necesitamos grabando un videojuego ¿bien? no vamos a querer que la imagen del videojuego sea comprimida entonces vamos a subirle un poco el el vamos a subirle un poco la calidad ¿bien? pero eso son cosas normales de cada uno de acá me dice la resolución ¿bien? entonces por ejemplo estas que están en 960 por 720 si no me equivoco son las cámaras es la cámara cuando yo grabo la cámara la cámara escala un poco y me la deja en 720 ¿bien? escala un poco para que la pueda grabar en 720p ¿bien? ya he probado subir videos a youtube en 720p en 480 a 60 frames y no se reconoce ¿bien? y los videos que yo saco de la cámara por lo general son en 720p ¿bien? perdón en 60 frames entonces queda como extraño porque queda como un desfasaje en el audio entonces lo que hago es que la escala de 480 y la escala de 720 ¿bien? se deforma un poquito, se deforma un poquito a partir de la calidad del video pero esta a 60 frames, queda a 60 frames que es lo que yo preciso va a estar a 720p o sea a 720p a 60 frames en youtube básicamente general la ventana, bueno acá podemos dejar que esta ventana siempre esté por delante iniciar minimizado la bandeja por ejemplo eso si quisieramos iniciarlo y usamos detajos para grabar iniciar manikam al inicio del sistema también yo los habilito estas son opciones que para mi no son útiles iniciar minimizado no, a mi gusta que cuando inicie inicie así que para poder elegir ¿bien? iniciar grabación con una completa ¿bien? bueno entonces quisiéramos, esto sería por ejemplo que queremos abrir el programa y que cuando la veamos se empiece a grabar, punto ajustar el demolizador para la versión de visión automática ¿bien? entonces por ejemplo yo puedo poner el inicio automático ¿bien? que es lo que yo tengo eh... grabación automática grabación por tiempo automática ¿bien? yo tengo los videos cuando yo hago un bandicam lo hago con máximo 20 minutos ¿bien? entonces lo que hago es, si me paso esos 20 minutos eh... se empieza otro video ¿bien? al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, empieza a grabar otro video ¿bien? entonces es así eh... al menos no son nada más fácil ¿no? para editar es más fácil porque son videos más cortos y además que para ustedes para verlos también es más fácil porque son videos... no son tan cortos en realidad, ya tenemos 20 minutos pero es más aceptable que hacer un... ver un video de... no sé... de 35 o 40 minutos o una hora como les solía hacer hacer antes entonces, ahora hago 20 minutos y si me paso esos 20 minutos, sale en la segunda parte ¿bien? y acá vamos a ver lo que es eh... reveses, esto es más que nada para el videojuego ¿bien? esto es únicamente funciona cuando estamos utilizando la opción de juego ¿bien? podemos poner aquí que en los diferentes lugares ponga eh... en cualquier de estos 6 lugares ¿bien? eh... pueda... ponga un contador de frames ¿bien? eh... podemos limitar eh... las fps por ejemplo también podríamos poner por ejemplo que cuando estemos grabando el juego vaya a tantas fps y en este caso a 50 o 60 fps para que eh... dentro de cuando llegara para que el juego se vaya a sincronizar básicamente lo que hacemos es impensar el juego con... por ejemplo este caso con la cámara y con el audio ¿bien? entonces eh... bueno, después en video tenemos que... ponemos el cinema tecla ¿bien? yo acá lo minimizaría por ejemplo y si está minimizado yo tengo una tecla y empiezo a grabar por ejemplo ¿no? eh... poner pausa también, lo mismo acá eso es atajos de teclado que por lo general es bastante cómodo de hecho ¿bien? eh... yo solo utilizar eso de pausar el video ¿bien? eso creo que lo más interesante lo que más me gusta de Bandicam es eso es que se pueda pausar el video entonces yo a veces hay... tengo que esperar que pase algo y no quiero guardar el video le pongo en pausa y cuando... pase eso cuando eso se termine sigo grabando ¿bien? agregar efectos de los click que ya... y por ejemplo y agregar miniaturas eh... de la webcam ¿bien? acá básicamente lo que tengo... ahí están los mismos configuraciones que yo les he mostrado pero acá por ejemplo yo los nabilito nabilito es nabilito lo mismo que podría ser acá ojo de acá acá podría ser lo mismo ¿bien? pero acá... esto es como una opción más avanzada o sea esto como ves esto es como más visual y esto es como diferente o sea imágenes también podemos capturar hacer capturas de pantalla ¿bien? en un formato BNP, BNG o JPG ¿bien? eh... yo voy a usar BNP porque BNP ya digo es como... suelen ser imágenes un poco más pesadas pero la calidad es mejor ¿bien? por el caso yo lo que hago es agarro un editor de... un editor... eh... y lo comprimo yo volví o sea la imagen yo la comprimo para... y más o menos voy viendo eh... que guarden buena calidad ¿bien? y bueno... refería a... el cdm... bueno esto... volvete... inicio... general... FPS... videos... imágenes... y bueno ahora vamos a ver lo que es las partes de opciones... ¿bien? por defecto ya tiene unos... bueno... ¿cuántos presets? ¿bien? por defecto mirar tamaño... por ejemplo este que yo suelo utilizar que es eh... amd app... ¿bien? que es el que yo suelo utilizar porque mi tarjeta gráfica es amd... ¿bien? es un de rápido para 100 FPS... que es... no me gusta porque esto es... es... 300 FPS pero te comprima mucho... mucho el... el... la imagen ¿bien? para ser los elementos más o menos lo mismo eh... va a ser... mmm... vas a tener una calla... una calla mediocre... pero vas a tener una tasa de framing... bien... buena ¿bien? y acá podemos por ejemplo... por ejemplo podríamos en YouTube ¿no? en YouTube entre 60... 480... 720... 1080... estos son estándares ¿bien? eh... yo digo 480 es 640 por 480... eh... YouTube... eh... 720... no... en realidad esto lo que hace es el... el tamaño vertical... si no me equivoco... en tamaño... mmm... si... la altura ¿bien? después el resto lo escala... bien... pero la altura... o sea escala a la altura... ¿bien? eh... bueno acá... acá tiene otras cosas... ¿bien? unos cuantos... ajuste de... ah... este es en realidad... bien... y acá yo... en mi caso... yo estamos personalizados... bien... yo estoy usando Google... eh... vamos a ver... en opciones avanzadas... sería como la opción... más completa... bien... yo lo que pongo siempre es... ajustar la altura... lo que hago es que... siempre... grabamos 720... bien... entonces... de esa forma... yo sé que los videos... siempre van a ir en 720p... siempre en 720p... por más que estén en... resolución cuadrada... bien... si por ejemplo... si estoy grabando la cámara... bien... estoy grabando la cámara... va a tener una resolución... de 640... por 480... y lo que va a hacer es... escalarlo a 720p... bien... y que va a bajar en 960... por 720p... bien... la escala... el frame... el frame también... como ven... lo interesante que tiene este... es que... hasta 144 FPS... lo cual está impecable... está muy bien... si tenemos una máquina... de alto rendimiento... y que vamos a grabar... un frame alto... serviría... bien... acá tenemos... el... que es el codec... que sería... H264... a través de la gráfica... H264... por el CPU... o el MPG4... bien... yo voy a utilizar... este... bien... acá tenemos... la opción avanzada... por ejemplo... que sería... basada en calidad... bien... esto lo que hace... básicamente... esto es lo que yo digo... el BCDR... lo que hace es... comprimir... o... hacer... o... más... más... o... 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 más... que... no dependiendo... de la calidad de... de la calidad de la imagen... que se está reproduciendo... entonces... los vídeos por lo general... de... de... de juegos... suelen ser más pesados... porque... hay... mayor cantidad de imágenes... o sea... mayor cantidad de... o sea... comprime menos... porque la imagen es mejor... bien... en... vamos a pasar un guitarre lo que va a pasar es que siempre va a utilizar ese mismo guitarre y los videos van a ser igual de pesados si es solo una imagen o si es un un video o algo mucho más pesado basado en calidad es mejor es como es más variable va a variar acorde al ya digo basado en la calidad básicamente acá podríamos poner la calidad no se que puede ser entre el 10 o el 100% yo por lo general puedo solo poner entre 90% o 100% el ser posible 100% si veo que cuando lo pongo en 100% me anda un poco lento lo pongo en 80% o 90% te digo lo mismo, esta va a estar en una calidad alta pero en este caso, a ver, la calidad máxima va a ser, esto va a ser la calidad máxima, bien al 100% el audio en 4D siempre es en, en HAC4 el código de audio siempre es AAC, punto en la tasa que trae es, o sea, es la calidad, digamos en el caso del audio, bien, yo siempre lo pongo en 92 que lo máximo en los canales estéreos o muy bien, y acá con esto ya sería algo más avanzado como es la frecuencia de muestreo pero por defecto se deja en esa 4D4100 que es la más estándar, bien si estamos grabando con un editor de, con una interfase de buena calidad, por lo general tenemos que ver la frecuencia en la que trabaja esa interfase, bien pero si, si, por lo general vamos a grabar en 4D4100 porque es el estándar, bien y esto sería más o menos, bueno, incluso ahora podemos cambiar el tipo de archivo, bien si, pero si cambiamos el tipo de archivo, podemos, por ejemplo, en AMI es los codecs, bien en AMI por ejemplo, el codec de audio es el MPG, esto sería MP2 básicamente, bien MPG1, layer 2, sería lo que sea, lo que sea MP2, antes del MP3, anterior, bien y acá tendríamos un montón de formatos más de, de codecs, bien pero, actualmente, AVI no se está utilizando, no se utiliza tanto, bien se utiliza más que nada MP4, bien, porque de hecho, YouTube te va a reconocer mucho más fácil MP4 que AVI, bien y bueno, y más o menos para aquí, esto sería más o menos todos bien, entonces es un, ya digo, es un programa muy bonito, este, estamos muy bien grabados, yo les mostré todo más o menos cómo funciona, a ver cuánto tiempo voy, a ver si me llevo lo mismo que el otro 20 minutos, 23 minutos, no está mal, no está mal, bien, este no tiene la opción que tiene la bandica de cortarme en un tiempo, entonces, 24 minutos está bien, me pasó un poquito los 20, pero bueno, y eso sería todo, ahora sí, hasta la próxima. Gracias.